Estamos ya aquí. Mire, hemos estado buscando desde hace varios días a Fernando Pérez. Lo vimos dando declaraciones, dando un reportaje, dando su testimonio en Televisión Nacional, en el programa de Denise Merkel precisamente. Pero bueno, le está en San Miguel de Allende. Fernando, gracias por estar aquí. Después de todo este tiempo, por fin es posible platicar contigo directamente y saber qué hay en torno a todo este tema que de entrada suena muy delicado. La posibilidad de que 6 mil láminas, nos dijo el DIF que aproximadamente mil familias podrían haber recibido este beneficio de material sintético para pechar espacios aparentemente, pudieran tener una cantidad de plomo que supera considerablemente los límites que en otros países donde existen regulaciones se han estado determinando. En nuestro país parece que no existe esta regulación. ¿Cómo participas tú en este tema? ¿Cuál es tu intervención? Así es. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de escuchar, que yo creo que es muy importante. Y pues quiero decir abiertamente que es la primera vez que me preguntan, a pesar de que he estado detrás de todo este movimiento y el asunto de las láminas. Pues bueno, no ha habido acercamientos ni interés por otras instancias en preguntarme. Entonces, pues bueno, te agradezco el espacio y pues sí, hay bastante de qué hablar de este tema. Y pues bueno, últimamente estamos enfocándonos a la cuestión del plomo. Todo esto se origina a raíz de lo que se ha publicado, de lo que han mencionado, declarado las dependencias aquí en Guanajuato, sobre la confiabilidad, sobre las normas y sobre las muestras de dónde salieron. Entonces, pues bueno, me di a la tarea de volver a realizar otra prueba y pues rastrear y documentar bien el origen de esa muestra. Déjame preguntarte un poco antes, de entrar a eso. Tú participaste como licitante también en esa compra, pues. Así es. Tú también vendes láminas. Así es. Mira, yo me dedico a la comercialización de láminas. Entonces, hubo una razón importante por la cual participé en la licitación pública. Es mi primera licitación pública y la única en la que he participado. Esto a raíz de que se dio una licitación similar en el 2013, donde estuve presente apoyando a un distribuidor que estuvo participando, pero pues bueno, lamentablemente no fuimos favorecidos y entró pues una marca pirata y ofrecieron pues igual un material de la más baja calidad. Entonces, a raíz de esto... Esto pasó antes. Esto pasó en el 2013. Traté de tener comunicación con el DIF, con los interesados para hacerles ver. Pues están comprando un material de China, están comprando un material con alto contenido en plomo. Y ustedes sabían ya esto, tú como distribuidor y los fabricantes mexicanos a los que representas, que está entrando material chino a México. Sí, pues mira, ya vamos a cumplir casi 10 años con el proyecto. Yo personalmente, pues tengo más de 8 años de experiencia con este tema. Conozco a nivel internacional quiénes son los productores, cómo venden, qué tipo de materiales ofrecen, qué líneas y qué variantes tiene. Pues es la industria a la que me dedico, la que he estado participando en más de 10 países. Y pues es una obligación, yo creo, de mi parte, pues conocer bien la industria, los competidores, los materiales que se ofrecen. Entonces, pues el tema de China es muy interesante. Y no quiero menospreciar al país, sino al contrario, mis respetos. Los productos producen, sabemos que son proveedores de marcas internacionales que saben hacer productos con calidad. Y también está la parte oscura del lado de los materiales de baja calidad, los materiales tóxicos. Aquí en León, particularmente en Guanajuato, hay una experiencia con esto. En el caso del calzado, el material subfacturado que entra de China y otros países asiáticos con muy baja calidad y con precios también bajísimos, siendo una competencia desleal. ¿Estamos en este caso en algo parecido? Es igual. Tiene una palabra, se llama dumping, cuando traen un producto a menor precio que el que se genera en la industria nacional. Pero va más allá del dumping, porque a pesar de que es un producto más económico del que se produce en México, esto se genera por la calidad de los componentes, de la fórmula. Entonces... Las láminas son totalmente sintéticas. Sí, se produce una base de PVC, tienen aproximadamente 16 elementos, la mayoría en polvo. Y por medio de extrusión se forman, se fabrican las láminas. Entonces, pues hace mucha diferencia una formulación económica donde el plomo no tenga regulación o no tenga importancia. Pasa como las gasolinas y más, ya ves que teníamos la gasolina sin plomo y con plomo en su momento. Entonces, es muy similar, un material sin plomo te exige un mayor costo y gasto de las materias primas y por lo tanto el producto final es un poquito más costoso. Entonces, pues existe desigualdad de circunstancias cuando pones a competir o comparas un producto con plomo o sin plomo. Habría una primera cuestión que es económica, que es de competencia, que es de propiedad industrial, que está siendo combatida en muchos campos como el juguete, como el textil, como el calzado, de tratar de impedir que esto ocurra. En este sector en particular que tendría que ver con la industria, la construcción, con materia prima, no hay nadie que esté buscando cómo impedir la llegada de este material de baja calidad. Híjole, pues bueno, yo creo que somos los pioneros y los más interesados, ya que esto nos genera una competencia desleal que definitivamente... Afecta a una industria, afecta a mano de obra. Claro, con mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo, tenemos dos máquinas produciendo y vienen dos más en camino. Estas otras dos máquinas, por ponerte un ejemplo, si no hubiéramos perdido estas ventas millonarias, las de Guanajuato, ya estuvieran las máquinas en Jalisco produciendo, ya tuviéramos más empleos y para mí hay una relación directa entre los empleos y la inseguridad. Un mejor control de calidad además el de ustedes. Claro. Dime una cosa, ¿cuánto vale una lámina hecha en China y cuánto vale una lámina hecha en México de este material? Bueno, hay muchísimas líneas, hay unicapa, hay de tres capas, translúcidas, entonces depende de la línea, pero vamos a generalizar. El diferencial es de aproximadamente 20-30% de una lámina producida sin plomo a una lámina que no se esfuerzan en la calidad de los materiales en su formulación. Bueno, vamos ya al caso de Guanajuato. Tú participas, participa esta otra empresa que es de Uruapan, de la que tú tenías ya la información de que estaba comercializando este material chino y además con una marca mexicana, con una marca que es tomada de ustedes. Bueno, la empresa que participa es de Zelaya. ¿De Zelaya? Participan un par de empresas. Sí, Sapsa Cero. Sapsa. Ellos fueron distribuidores de Ultalam por un tiempo, nos compraron, fueron clientes. En el reportaje vi una dirección en Uruapan. Bueno, esa es la carta que es parte de los requisitos de la licitación. Para eso participé, para conocer, conocer el proceso, conocer la ley, los requisitos y, pues bueno, buscar de qué manera hacerles ver que los estaban engañando. Porque, pues, conozco la industria, te repito, vamos a cumplir casi 10 años con el proyecto. Sé quién produce y quién no produce, quién miente y quién no, quién está importando y de dónde están importando. ¿Tú advertiste al gobierno de Guanajuato, antes de que se fallara en esta licitación, que estas láminas tenían problemas de diversos tipos? Así es. Traté, por diferentes medios, de informarle tanto al DIF, al Comité de Adquisiciones, que había el tema crítico que creía yo importante mencionar y que consideraran antes de hacer la compra o escoger. ¿Hasta ahí tu interés no era solamente que te compraran a ti y no a ellos? Porque también puede ser interpretado así. No, mira, lo tengo por escrito. Y lo hablé con Héctor Reyes de Saps Acero, se lo dije en una junta de aclaraciones. Héctor, discúlpame, esto no es personal, pero estás trayendo, te están vendiendo, estas personas de Uruapan, Michoacán, material con alto contenido en plomo. Y lo que va a pasar, lo dije desde el año pasado, lo que sucede normalmente cuando un producto falla o genera problemas, pues van a prohibir la compra de láminas termoacústicas. ¿En general de todos? En general, sin preguntar si son mexicanas hechas de calidad, si tenemos ya casi 10 años esforzándonos por hacer esto, pues el gobierno lo más fácil es prohibir las láminas. Y vamos a perder todos. Yo no tengo problema con la competencia, la competencia es buena, nada más que sean igualdad de circunstancias y que sean productos que no generen problemas para la salud a mediano o a largo plazo, porque cualquier problema que afecta a la industria puede afectar a todas las marcas. Entonces, en la siguiente junta Héctor me contestó, oye, Fernando, pues ya investigué, me dicen que no es cierto. Entonces, pues bueno, qué lástima que importó más la palabra de los terceros piratas que la de los servidores. El gobierno no mandó a hacer un estudio, no se preocupó por esto. Bueno, este, híjole, ha sido bien difícil esta experiencia porque, pues fuera de encontrar interés o apoyo, pues he encontrado puertas cerradas y muchas espaldas. Te convertiste en un problema para los funcionarios públicos. Como si fuera un cáncer para el Estado. Híjole, me pesa la postura que han tomado muchísimas personas e instituciones, como si hubieran dado la orden que soy el antagonista, el malo de la película y, pues no me hagan caso y cierrenle las puertas. O sea, sientes una cierta represión. Tú ya estarías boicoteado en Guanajuato para vender cualquier tipo de material. Claro, ya lo anunciaron que ya no van a comprar las minas termoacústicas, situación que estaba yo tratando de prevenir. No es el primer caso que nos topamos. En otros casos, proveedores inconformes con licitaciones no se animan a hablar porque dicen, me van a vetar. A ti ya te pasó, ya te vetaron. Pues mira, ¿qué tengo que perder si ya me dejaron de comprar? Ahora dime, ¿de tu bolsa fuiste y pagaste primero un estudio al Ciatec y después otro a un nuevo laboratorio, Intertec, para tratar de analizar estas láminas? Así es. Los resultados son dramáticos, de verdad. ¿Pero qué interés te mueve al hacer estos estudios? Híjole, muy buena pregunta. Yo llegué aquí hace casi 13 años con un sueño y con un proyecto de regresarle al Estado por medio de generar una inversión, generar empleos, pagar impuestos y establecerme formalmente como una empresa con ganas de crecer y atender nada más a Guanajuato, a Querétaro o a estados vecinos. Entonces, pues yo me vine a crecer, a desarrollar, a generar empleos, a un proyecto que tenía la esperanza de que se gestara y que tuviera las condiciones para prosperar. Sorpresa la que me llevo por la situación de piratería que hemos estado viviendo, que no ha hecho más que frenar mi negocio, frenar mi proyecto y prácticamente sacarme del mercado. Entonces, lejos de recibir aceptación, de recibir interés por parte de los municipios, por parte de las instituciones, pues he sentido todo lo contrario. Y me da tristeza porque te pongo un caso de San Miguel Allende, el DIF municipal, en lugar de ayudarme, pues me echó mentira, mintiéndome que ellos no recibieron las láminas, que tienen ya un año sin recibir este apoyo. Entonces, obras públicas, pues nunca pude en tres años acercarme con el director, en San Miguel Allende, en mi ciudad, donde estoy dado de alta. No tuvo tiempo el Dirección de Obras Públicas para escucharme. ¿Y estos otros proveedores si les venden, por ejemplo, Sapsa? Pues son proveedores que ya tienen tiempo, Sapsa Cero, hay otro proveedor de San Luis Potosí, que son muy conocidos y que han estado promoviendo la marca pirata, el material de China. Ahora quisiera hablar de eso, vamos a centrarnos. 135 veces más plomo que un estándar internacional, bajo el cual se hicieron los análisis, tanto en Ciatec como en Intertec. Primera pregunta, ¿por qué escoger este estándar, esta norma, que habla de juguetes para niños o de objetos para niños? Así que yo, por ahí he escuchado objeciones de funcionarios estatales. Dicen que no es el tipo de norma adecuada para estudiar lo que sería un material para techados, con los que no está en contacto la persona directamente. ¿Cuál es aquí el punto de vista tuyo? Bueno, para cerrar lo que me preguntaste, estamos haciendo esto y moverme en regresar, es bien desgastante llegar a las comunidades, estar trasladándome para otra vez realizar pruebas. Tuve una negativa por el Ciatec, de seguir laburando con nosotros y hacerme las pruebas por el tema. Entonces, pues conseguir otro laboratorio, darme de alta. Pues todo esto principalmente por la gente, porque dentro de mis cuatro años que tengo atendiendo a gobierno, a Guanajuato, no soy alguien que se queda en la oficina, yo conozco las comunidades. Y para mí es bien importante asegurarme, es parte de nuestra visión, generarle valor a nuestros clientes. Si con mi producto yo no genero valor, no estoy haciendo mi trabajo bien. Entonces, es bien importante conocer los beneficiarios, conozco sus casas, conozco las condiciones en las que viven. Entonces, de veras me parte el corazón saber que tienen en sus techos un material tóxico al cual están expuestos. Entonces, principalmente son los beneficiarios los que me han estado moviendo para hacer todo este trabajo, toda esta investigación. Algo que de entrada sería un programa muy noble, que convierte en un peligro para la salud de quien recibe esta ayuda. Así es. Y bueno, también por mi negocio y por la gente que trabaja con el proyecto de Ultralam, que es gente local, que yo creo que no se han dado cuenta de, al momento de rechazar o preferir otras propuestas de China que preferir Ultralam, pues le están dando la espalda a su propia gente, porque yo genero empleos y la gente que me ayuda es de Guanajuato. No es de Monterrey, no es de Jalisco, no son de Michoacán. Pero contéstame esto, ¿por qué el análisis bajo esta norma? Ok. A raíz de lo que se publicó y que nadie me preguntó de dónde saqué las muestras, bueno, pues decidí comprobar, documentar una nueva prueba y comprobar la toxicidad de las láminas que repartió el DIF específicamente. Sorpresa el resultado... Tú tienes una presunción, tiene plomo, pero no sabías cuánto. Claro, yo sabía que tenía altos niveles de plomo que sobrepasaban las normas internacionales, porque estamos de acuerdo que no hay norma local. Y a la beneficiaria, una de las beneficiarias que salió en la nota, cuando regresé a la comunidad, me comentaba que les iban a traer el resultado, que les iban a dar respuesta por parte del municipio. Pero la verdad, Arnoldo, yo ya no confío en las instituciones ni en las dependencias. Me ha tocado una amarga experiencia en el proceso de licitación, durante el fallo, después del fallo y hasta ahorita que estamos todavía en una instancia federal apelando el caso. Entonces, cuando hablé con la beneficiaria, me dijo que iban a regresar para darle respuesta. Y yo me comprometí, yo le dije, mire, si usted me da un pedazo de su techo, yo me comprometo a regresar y darle la prueba de su techo. No del de la tele, del vecino o de quién sabe de dónde saldrá la muestra. Del que está ahí. Del que está ahí. Tomamos video, cortamos yo personalmente, corté un pedazo de su techo, le pedí que me lo firmara. Ahí estás tú, ese es el video donde estás cortando, bueno, no tú. Sí, soy yo. Ese eres tú. Ese soy yo. Es que no usas barba. Muy bien. Entonces, le pedí autorización para tomar un pedazo de su techo. Le pedí que me hiciera el favor de firmar, grabando y tomando un par de fotos durante todo el proceso. Y le prometí que iba a regresar, sea bueno o malo el resultado, para decirle la verdad. Porque yo creo que eso es lo más importante. Yo soy una persona, al igual que muchos del otro lado, y que yo creo importante reconocer. Y yo estoy dispuesto a reconocer si me equivoco. Sin embargo, por lo que he investigado y por lo que estoy haciendo, creo que tengo suficientes elementos que respaldan lo que estoy afirmando. El resultado que te dio Ciatec te sorprendió. Claro, yo estaba esperando una cantidad de miles, alrededor de 6 mil, 7 mil o un poco menos de lo que se había anunciado, pero no el doble. Entonces, pues me preocupó. Ciatec dijo 7 mil partes por millón. Sí. E Intertech dice 13 mil partes por millón. 13 mil 500 partes. Parece que la norma son 100 partes por millón. Así es. Son 70, 130 veces más de la norma internacional. Entonces, pues bueno, aquí deja mucho de qué hablar. Porque también me sorprendió mucho la postura de muchas instituciones. De tomar una norma inexistente para hacer creer que el problema no existe. Claro. No se negó el problema, se negó el método en base al cual llegaste. Se negó el método. Ahora dime una cosa, en base a tus investigaciones. El hecho de que estén en el techo, estas láminas con alto contenido de plomo, y la gente no esté directamente en contacto con ellas, como podría ser un objeto de otro tipo, ¿igual es peligroso? Mira, te voy a poner tres ejemplos y te voy a comentar algo importante. Cualquier material expuesto al sol sufre de la degradación por los rayos ultravioleta. Entonces, la degradación que va a causar el paso del tiempo, eventualmente va a generar que el plomo se desprenda. El plomo es un material que no se degrada, no se disipa, no se desaparece, no se consume. Entonces, eventualmente, conforme se vaya degradando la lámina, lo va soltando. Hay varios escenarios que... Son condiciones en más extremas, son comunidades en zonas, pues... Sí, donde reciben el sol... Sol y frío también. ...todo el día. Entonces, esos elementos, el interperismo, va afectando el material. Ahora te voy a poner algunos casos. ¿Crees que exista la posibilidad de que un niño aviente una piedra y se desprenda un pedacito en el interior? ¿Qué pasa con el agua que recorre los techos y que a veces utilizan para regar su huerto? O peor aún, para tomar. O para bañarse. Para bañarse. Y también vamos a suponer... ¿Qué pasó? Son chinas... Me queda claro, o sea, ya... Lo que pasa es que tengo un poco de depresión de tiempo. Me queda claro que están expuestos a un peligro. ¿Qué pasó cuando regresaste y le comentaste a la gente que tenían alto contenido de plomo? Regresé con la beneficiaria, con María de Jesús, y le dije tal como prometí, aquí está el resultado de su techo. Le llevé a un amigo químico, que le agradezco su apoyo, Luis, de México, que casualmente estaba en San Miguel. Él es químico-farmacobiólogo y me hizo el favor de interpretar. Porque, pues bueno, ni soy químico, ni farmacobiólogo, ni ingeniero experto en el tema. Por lo tanto, fuimos ambos y yo le dejé el resultado y el químico le explicó sobre los riesgos que pudiera tener y el peligro de esas láminas. Entonces, yo creo que aquí es muy importante el sentido común para interpretar, ya que no existe una norma mexicana. Eso no quiere decir que no existe el problema. Yo creo que hay que tener criterio para, número uno, como lo hacen las empresas, cuando les llega un material que no tiene norma mexicana, por regulación, se basan en la norma internacional. ¿Esta que tú seleccionaste es la única existente para medir plomo en objetos de uso común en viviendas? Bueno, el método aplica para diferentes materiales, tiene como un subíndice. Aplica para pinturas, aplica para materiales metálicos y no metálicos. Ahora, ¿por qué mencionan niños? Porque son los más vulnerables y es donde se debe de poner el límite de cualquier material peligroso. Por eso, sería ilógico poner un límite de la tolerancia o resistencia a los adultos cuando también los niños están expuestos y son más vulnerables. Por lo tanto, si en una situación los niños están expuestos y son los más vulnerables, la norma y el método se debe medir en base a la tolerancia a los niños. Por eso se menciona en las normas internacionales, como en la local, sobre juguetes de niños, esa palabra, el máximo o el nombre de la prueba menciona materiales no metálicos para niños. Correcto. Fernando, se me agota el tiempo. El tema nos interesa. Somos, creo que el único medio de comunicación que le ha dado seguimiento hasta este momento y seguiremos haciéndolo. Yo te pediría que nos tengas al tanto, que si es posible regreses conforme avances. Tú tienes un proceso abierto ahora en instancias federales por el tema de la licitación, pero estás también dándole seguimiento a la cuestión del análisis, de las consecuencias de los contenidos de estas láminas con el plomo, ¿no? Así es. ¿Te parece que estamos en contacto para continuar hablando de esto? Pues que sí, nada más antes de irnos, me gustaría invitar a tu público a que nos apoye y participe con elementos para enriquecer el caso. Si alguien es un experto en química, en el tema del plomo, hay un espacio que abrí en Facebook que se llama, es un grupo, Láminas de la Discordia, para que por favor por ese medio nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, documentos o cualquier aportación que pueda enriquecer el caso y poder entender un poquito mejor, ya que creo crítico la participación de expertos en este tema. Láminas de la Discordia, un grupo en Facebook para que quienes se interesen por este tema estén atentos y también nosotros divulgaremos esto, Fernando. Esperemos seguir en contacto. Me agradezco mucho por haber venido hasta acá. Al contrario. Lamento no poder seguir platicando, el tema está muy interesante, pero tenemos otras entrevistas. Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. Fernando Pérez, empresario, el distribuidor de láminas termoacústicas, que bueno, pues se ha dado la tarea de darle seguimiento a esto, yo creo que es muy relevante, no son temas que debamos dejar ahí y naturalmente puede haber quien tenga opiniones distintas, pero está abierta la discusión, sobre todo lo que sería más trascendente sería que estas personas no corrieran riesgos en su salud de ninguna manera. Dicen que en la duda es mejor abstenerse, Fernando. Así es. Yo voy a continuar, tenemos varias entrevistas con candidatos que ya están por aquí. Gracias.